... Nos encontramos en el Salón Sol de Perú, Palacio de Miraflores, con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Nicolás, bienvenido a mi programa. Bienvenido, siempre, José Vicente. Esta casa es una casa de trabajo y de lucha. Mira, tienes 22 meses aquí en este recinto. Que los que pronosticaban que estarían muy pocos días, deben sentirse muy frustrados. Yo te preguntaría que en ese lapso, ¿qué has aprendido? Yo le pregunté al presidente Chávez, en la última entrevista que le hice, el 22 de enero del 2012, ...que había aprendido aquí en Miraflores. Y él me dijo que todos los días había aprendido algo. El aprendizaje que tú has tenido durante estos meses ha sido fundamental para tu estabilidad. Quiero reiterarles saludo a todo el pueblo de Venezuela, a los trabajadores de Televen que están aquí, a Marógrafos, trabajadores, a su directiva, y bueno, y a todos los trabajadores del país. Estamos ya en diciembre de 2014. Y siempre diciembre es bueno para la reflexión. Hemos tenido, como dices tú, José Vicente, de la partida física del comandante Chávez, varias pruebas. Por lo menos cinco de ellas ya superadas. Y en cada una de ellas hemos puesto lo mejor de nosotros y lo mejor de mí he puesto para superarlas en función del bienestar del país, de la paz. De cada una de las pruebas ha habido grandes aprendizajes. Te digo, de estas que yo he venido llamando cinco pruebas, quizás la más sensiblemente dura ha sido la de la Guarimba, porque involucró la perturbación de la vida, de la tranquilidad de millones de venezolanos durante el primer semestre de este año. Y allí, si tú dices gran aprendizaje, es la necesidad de escucharnos, de escucharnos como venezolanos, de dejar al lado la violencia, de aislar a los violentos, de buscar por la vía del diálogo, de la conversación, permanentemente fórmulas posibles para avanzar sobre los problemas que hay en el país. Siempre los países tienen problemas, pero no se pueden buscar las excusas de los problemas de un país para tratar de imponer ambiciones personalistas o de grupos económicos, como fue el caso de la Guarimba. Grandes aprendizajes durante estos meses. Ahora. Ahora, fíjate tú. En ese contexto, hay, desde mi punto de vista, tres asuntos fundamentales. Uno, la estabilidad política. Yo diría que es el telón de fondo. Otro, el tema económico. Y un tercero, muy profundo, que tú has tocado ya, pero que vale la pena decir algo más, que es el tema de la inseguridad. Esos tres temas son esenciales en este momento. En cuanto al tema político, es indudable que hemos vivido la etapa de la conspiración permanente, sostenida en el tiempo, que se recicla con facilidad. Incluso, muchas de las cosas que están ocurriendo se correcomponen con un formato del imperio, porque una situación similar se vivió en Chile, hasta que produjeron el golpe cruento, sangriento, contra el gobierno de Allende, y los chilenos tuvieron que calarse 18 años de dictadura. Entonces, uno ve como aquí en Venezuela se repite paso a paso lo que ocurrió en otras partes. ¿Qué reacción tienes tú frente a esa situación de inestabilidad? Porque a la hora de asumir el tema, los que piensan que es fácil acabar con el régimen constitucional, deberían aprender también algunas lecciones. Sin embargo, no lo hacen. Reciente presente, por ejemplo, el editor Miguel Enrique Otero, en una declaración en Washington, dijo exactamente lo siguiente, es posible que Maduro no termine el mandato presidencial. Bueno, debe estar muy bien informado Miguel Enrique Otero de cosas que no está informado el país en general. O quizás lo mueve ese odio, ese desprecio, ese complejo de superioridad que tienen todos estos grupos en relación al pueblo, en relación a nosotros. Ahora, ¿qué hemos vivido en 2014? Nosotros, el 2013 fue un año complejo, fue el año en que perdimos al comandante Chávez. Logramos remontar la cuesta del trabajo de la Unión Nacional, logramos superar todas las provocaciones que se lanzaron contra el pueblo frente a la enfermedad del comandante, la sensibilidad que tenía el pueblo ante aquellas circunstancias, y logramos, bueno, echar adelante, como bien lo había dicho el comandante Chávez, echar adelante la nueva etapa del proyecto revolucionario, ya sin la presencia física de él. El 2013 termina con una gran victoria política electoral, hace un año exactamente, y luego de esa victoria yo convoqué en este mismo palacio a un proceso de diálogo, trabajo conjunto, recibí a todos los que tenía que recibir. El año 2014 entró, bueno, con el optimismo del trabajo y vino la remetida. ¿Qué hemos vivido en el año 2014? Una remetida permanente contra la estabilidad política, una remetida contra la estabilidad social. ¿Qué ha buscado la ultraderecha? Sin lugar a dudas, cada vez más con la presencia de los factores imperiales. ¿Qué ha buscado? Bueno, impedir que haya una consolidación política de la nueva etapa de la revolución bolivariana, y que haya un proceso de recuperación económica sostenida, que es la base fundamental del país. Ahora, ese pronóstico que yo te cité de un personaje, es común en otras personas y sectores sociales y políticos. Ahora, ¿qué hace presumir que puede darse una hipótesis de esa naturaleza? Bueno, la posibilidad de un golpe militar o una insurrección popular. ¿Hay alguna posibilidad en este momento, a estas alturas, del proceso constitucional del país, probabilidades de un golpe de Estado de carácter militar? Yo creo que estos sectores de la derecha subestiman la conciencia, la moral, la cohesión que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El compromiso que tiene su liderazgo natural, profesional, con la Constitución en primer lugar, con el proceso constitucional, con el proceso popular constituyente, que es el alma de la Constitución, que es la refundación de un país, la revolución, que es la revolución bolivariana, la refundación permanente de nuestro país. Yo te digo, en estos meses que han pasado, y mucho antes, por orientación del propio Comandante Chávez, entré en un proceso de conocimiento profundo de la Fuerza Armada. Y yo hoy te puedo decir, como Presidente de la República, y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conozco bien a los oficiales, a los cuadros dirigentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sé de su compromiso, de su humanismo, de su respeto al pueblo, de su amor profundo por nuestra historia, de su identidad con el pensamiento del Comandante Chávez. Sé de sus proyectos de continuar el proceso de unión cívico-militar, de incorporarse cada vez más a las tareas del desarrollo nacional. Te digo una cosa, José Vicente, el año 2014 ha sido una gran escuela. Para todo el país en general, que cada quien saque sus conclusiones. Ahora, para la Fuerza Armada de manera especial, la Fuerza Armada le ha visto la cara al monstruo, porque le ha tocado a la Fuerza Armada verle la cara a los procesos de especulación, de acaparamiento, de robo descarado contra el pueblo, no solamente en las principales ciudades del país durante todo el año, sino le ha tocado a la Fuerza Armada ir a verle la cara al monstruo en las fronteras con Colombia, en las fronteras con el Caribe. Nadie le puede venir a echar cuentos a los jefes militares de la patria de cómo se mueven las mafias económicas, de cómo compilan contra el país, de cómo tratan de destruir las cadenas de distribución y de logística interna para la estabilidad económica del país. Ha sido una gran escuela que va reforzando los valores, el compromiso, tuvieran la indignación que sienten, desde los soldados, los más muchachos, los más jóvenes oficiales, hasta los jefes militares de las regiones de defensa integral, de las zonas de defensa integral, de los batallones, cuando me llaman y me dan el testimonio de la batalla que están librando contra las mafias, yo les digo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nombre de todo el país, gracias por todo el apoyo que le han dado al país durante el año 2014 y por su lealtad a prueba de conspiraciones y de todas estas perversidades. La otra hipótesis, insurrección popular, tipo Caracasa, por ejemplo. El único que puede dirigir y hacer una insurrección popular es el pueblo de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela tiene su corazón, bueno, forjado en 15 años, por lo menos en 15 años, forjado en una batalla, en una lucha. La única forma que en Venezuela haya una insurrección popular masiva es que hay una perturbación grande. Nosotros hemos analizado los escenarios, José Vicente, pero estamos preparados para todo. Para todo, para todo estamos preparados. Yo personalmente estoy preparado para todo. Yo vengo de las calles, José Vicente. Yo viví el 27 y 28 de febrero en Caricuado, en San Agustín, aquí en la avenida Urdaneta, en el 23 de enero, en Catia. A mí no me pueden echar cuentos. Yo no estaba en una discoteca en Nueva York. Yo estaba aquí y viví del corazón. 27, 28 de febrero, la masacre del 1 de enero, del 1 de marzo, del 89. Yo estaba en el valle. Casi nos agarran las balas. Estaba en coche cuando asesinaron a Costa Carles. Yo vi sacar su cadáver del barrio Vengás. Nosotros venimos de esa lucha, José Vicente. Y bueno, después, esta historia grandiosa con el comandante Chávez, el 11, 12, 13 de abril, en las calles con el pueblo. Nosotros, fíjate, somos la mayor garantía. Yo, aquí como presidente, soy la mayor garantía de paz que tiene este país. La única forma que aquí hay una insurrección popular, entre los escenarios que hemos analizado, es que esta derecha patrida me haga algo a mí. Ahí saldrían millones de hombres y mujeres del pueblo a las calles, que hagan un ataque terrorista contra algún objetivo importante del poder público venezolano. Es la única forma que este pueblo pasara de Chávez y se convirtiera en nuevamente Bobes. Es la única forma. De resto, las dificultades que hemos vivido, que estamos viviendo, nuestro pueblo las comprende, las asume con conciencia, con paciencia y con la esperanza de que vamos a superarlas más temprano que tarde. Entonces, ¿tú no crees que la... las características y los matices de la crisis económica que manejan ciertos medios de comunicación no es material suficiente para provocar un estallido popular? Quisieran quienes tienen los hilos detrás de la guerra económica contra el país durante más de 20 meses que fuera la respuesta popular. El pueblo quiere paz, el pueblo quiere trabajar, el pueblo quiere superar. En el caso del elemento más irritante de la guerra económica, quiere superar esas circunstancias. Y el pueblo sabe que solamente con el gobierno popular revolucionario que yo dirijo, es posible asumir esas dificultades y superarlas. Ya lo vivimos en el pasado. Hace 12 años, José Vicente, no puedes olvidar. No podemos olvidar. 12 años. En este tiempo, a nuestro pueblo le habían quitado todo. La gasolina, el gas, la comida, todo. ¿Y qué hizo nuestro pueblo? ¿Se alzó en armas? ¿Fue a saquear? ¿Fue a destruir? ¿Fue a derrocar al gobierno? No. Nuestro pueblo salmó de paciencia. Agarró fuerza histórica en su alma. Y bueno, fue a luchar a las calles, a acompañar el proceso revolucionario en la misma medida que de manera progresiva se iba superando en aquel año 2003 las secuelas del sabotaje petrolero y de todos los golpes y las investidas de ese año. ¿Tú crees que si se llegara a repetir esa situación la reacción popular sería del mismo tipo? Sería superior, José Vicente. Yo tengo una fe total en el pueblo venezolano. Yo conozco la conciencia además porque estoy todos los días conectado con el pueblo. Porque escucho sus opiniones, sus críticas. Porque soy portavoz de su voz. Soy portavoz de su dolor, de sus críticas. Porque sé el padecer de quien padece.